Esta empresa se va a la quiebra. Necesitamos una solución. ¿Y estos números, señor Rodríguez? Señor Rodríguez, ¿cuál es su propuesta? Señor Rodríguez. Somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, y otra cosa no queremos ser. Nos despertamos cuando canta el gallo y nos ponemos a funcionar. Lo primerito, un buen desayuno, jamón, aceite y mucho pan. Somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, y otra cosa no queremos hacer. Nos alegramos cuando llueve en mayo y si hay semillas pa' sembrar. Como currantes somos los número uno, hoy con entusiasmo y de verdad. Y aunque me acerque a la ciudad, mi pueblo viaja conmigo. Soy como burro que ya sabe hará, pero sueña con nuevos caminos. Y aunque me acerque a la ciudad, mi pueblo tatuado va conmigo. No tengo nada que aparentar, me gustan la fiesta y el vino, con alegría y libertad. Y aunque me acerque a la ciudad, mi pueblo tatuado va conmigo. Somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, hey, y otra cosa no queremos hacer. Somos cateto, hey, hey, somos cateto, hey, somos cateto, hey, hey, y otra cosa no queremos hacer. Y otra cosa no queremos ser Y otra cosa no queremos ser Gracias por ver el video